bienvenidos al segmento de vagando con ph miren nos estamos conduciendo justo en este momento a esta hora en la noche bajo la lluvia bien extrema está este vagando nos estamos trasladando para un lugar que nos han recomendado muchísimo que es típicos mamane justamente acá sobre la carretera específicamente en la colonia primavera y vamos a encontrar ahí una variedad de típicos siempre que manejen por favor si hay mucha lluvia hay que tener cuidado con las luces verdad y también utilizar el cinturón de seguridad y bueno nos estamos conduciendo vamos a ver si encontramos acá el lugar y quiero ver por acá creo que acá estamos llegando a ver a ver a ver no sé si es por aquí o es a la par creo que es a la par a ver quiero ver esta sí creo que aquí es está lloviendo muy fuerte vamos a ver si encontramos parqueo si hay parqueo miren les prometo que vamos a venir en el recurso de la mañana para que ustedes conozcan es un lugar como una casa de hacienda muy bonito pero vamos a tener que esperar quizás un momento porque esto está muy fuerte de lluvia así es que nos esperan mientras nos bajamos y luego les comentamos adentro cómo está el ambiente de acuerdo a ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video